No quiero arducer tus cosas Es que yo también Voy a tratar de dejarme de ti Es que la verdad Yo también Voy a tratar de dejarme de ti Voy a estar aquí La verdad, yo también voy de aquí Te voy a dejar y no te voy a ver de ti Yo también ya no te voy a ver Ya no te voy a enamorar Tú también ya no vas a tener la oportunita Yo también ya no reconozco Quédate a ti, quédate así Yo también ya no reconozco Ya no voy a tratar de dejarme de aquí Voy a alejar de ti No me vas a ver No me vas a enamorar a mí Yo nunca más Te voy a dejar de ti Yo también ya voy a intentar Yo también te voy a alejar de ti Ya no te voy a ver más Yo también te voy a dejar de mucho No me vas a enamorar Ya se acabó esto Se acabó Yo también te voy a dejar Yo también te voy a dejar No me vas a enamorar Yo también te voy a dejar de verte Ya no me vas a enamorar No me vas a enamorar de ti Y se acabó la verdad